Para volver a enamorarnos, hay que intentarlo todo. Jugarse el resto de la piel, a cara o cruz, de cualquier modo. Para volver a enamorarnos definitivamente, hay que vestir de fiesta la ilusión. Para sentirnos diferentes, enamorarnos de las pequeñas cosas, porque a veces las espinas nos impiden ver las rosas. Para volver a enamorarnos, hay que intentarlo todo. Jugarse el resto de la vida, a cara o cruz, de cualquier modo. Para volver a enamorarnos, hay que querer amar y nada más. Y nada más, y nada más, y nada más.